Muy bien a todos y bienvenidos a nuestro canal GUSD22 Hoy les traigo con ustedes los avances de inseparables 3 Capítulo 25 Vamos a comenzar Pues bueno chicos, empezamos con el día de hoy El día de hoy como vimos estuvo jugando por un bono Y ese bono se lo ganó al final de cuentas Ferca y Elcina Esto les ayudaría un poco para ver si no van a lo que sería la tabla de denominación, eliminación Algo así parecido Y después de esto prácticamente en los avances vimos como Jesús y Daphne tuvieron una discusión Y prácticamente dijeron que están muy enojados Que hasta acabaron pues, se puede decir, enojados con la propia pareja Y después de esto Sandra y Adrián empezaron a conversar sobre la próxima eliminación Y que sería la más difícil Aquí vemos las imágenes donde Daphne pues terminó enojada y Jesús igual Como les digo, la eliminación que se viene es una de las más difíciles Como lo dice Sandra y Adrián Pero también como lo dice Julio Camejo Aquí no depende si eres eliminado sino de cómo te vas Refiriéndose a que pueden quedar bien con las parejas o no Pues lo que sabemos es que Sandra y Adrián pues tienen la alianza Si mal no recuerdo con Elcina y Ferca Y prácticamente eso es lo que está uniendo más a estas parejas Hasta antes de los avances tuvieron otra conversación sobre las posibilidades Estrategias que no entienden y todo esto que está pasando en Inseparables Haciendo referencia a que Rey Grupero e Isaac Castro son los problemáticos Pero no sé chicos, ¿qué opinan? ¿Qué piensan de que Ferca y Elcina podrían ir a eliminación? Y aparte de esto, todo depende del bono ¿A quién le van? Díganme en los comentarios ¿Quién creen que va a ganar el reality? ¿Creen que lo gane Adrián y Sandra? ¿O quién lo ganará? Ya saben, suscríbanse, compartan y denle like